Música Música ¡Que carasen todos la mierda! ¡Que no hay nadie! ¡Yo se he puesto minera! ¡Uno por uno, venga a mí! ¡Una caraña! ¡Ya afuera! ¡No se está comiendo a orte de la mano! ¡No se puede llevar a las cosas! ¡No, no, no! ¡No se va a tener! ¡No, no, se va a tener ! ¡No, no, se va a tener miedo! ¡No, no! ¡No se va a tener miedo! ¡No, no, no! ¡Increímos por otra vez! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Dónde está un piso! ¿Qué opinas del operativo? ¿Qué opinas del operativo? ¿Qué opinas del operativo? ¿Qué opinas del operativo? No ¿Qué opinas del operativo? 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 Gracias.